¿Para eso te lo digo? Venga, ready Gracias jefe Ostia, esto es un poco dudoso Venga, vamos a rusharnos Ostia, no tengo... Da igual, lo hago así No tengo la mierda esta, tengo un prometimiento Poco se habla ahora, eh, Xanel De que... Tú sobreviviste y él murió Ahora no, no, no Ahora estaba callado como una múa De hecho bajé al salón y mi mujer me felicitó de todo Que estaba viendo el stream Estoy orgulloso estoy de mi macho Me lo dijo Dijo, ves, hoy el rubio caleo bien, eh No te moriste, muy bien este Mami esta orgullosa de ti No se ni donde esta la paleta en verdad Ahora para abajo haciendo cosas Yo que debería ser, tío Esta señora esta cabreada conmigo, tío Por culpa de la guerra, tío Poder, yo te... Invítale a que vea mi Twitch Y que se suscriba Me ha salvado la relación Me ha salvado la relación que vea los stream de yo Para que vea que... Porque le cae en gracia y la invité a Galicia Y ya está a comer marisco Chua, es que vile eres de deplorable, loco No me llega una fucking cura Mira, 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 el skinner esta sufriendo ya Ya te desmayaste otra vez, colega En el suelo que puso, tío O sea que tira suelos de atrecho, nada más sale en el... De atrecho No te esconde esta ya Ya, ya esta, ya me levanté Ya, ya lo hice Me parto la polla con vosotros De verdad, hacer Pv así mola, tío Te lo juro Parece que estoy haciendo PvP y todo De lo que me divierto Que triste Que triste Que triste dice el otro Sí, pero yo soy el que se gastó 150k así Ah, ah, ahí, mete el dedo en la llaga No, no, no Que tío es más guarro, eh Dios, tienes una patada en la boca Ahora mismo, Risquetos Guay, eh, además Si, guau Mira, mira, ahí te vienen los Normal que te cojan odio Dejadle los Echeniques que se los follen Tío No, que se va a afuera Tío, me les doy si guantes, les doy si guantes Toma, mira, mira como te salta en la cabeza El hijo de puta No, no, anda Anda a robarle patatas Y cebollas Buenas, Naveiras ¿Qué tal, tío? ¡Cabro! Le llevó desnutrido al género Hasta el peine que tiene en el cajón Hasta el puto peine Puto riqueto estafador Me tiro una tangada Con los 12 guantes Dani que vamos Está feo no en verdad Está feo que flipas chaval Que me muero tío Mira, mira, mira los polerinos Mira, vamos polerinos Deberíamos dejarlo que se lo pulguen No, 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 que me matan a mi Que va, que le meten una fumada a Joker Que vamos Cabrones Que lloro tío Ven aquí con papá hombre Pero no Cuidado el esto Esto es molla Me viene Joker Con todo el agro hacia mi En plan corriendo Si fui a sacarte el tuyo cabrón A mi me da igual tener uno Pero si me lo traes todo a mi Pero es que como dicen que no haces nada Nada fue por asegurar hombre jajajajajaja Y de repente una oleada de bots viniendo hacia mí digo ¿Qué? Daño colateral El otro día hice una mutada con el Banana Una M8 y esto no pasaban Ahí lo dejo Ahí lo dejo A buen entendedor La falta de pan, bueno, son patatas a los cojones, ¿no? No era así Pero viste, viste Viste cómo van los pueblerinos a por el cabrón este Exagerado, ¿eh? Sí, 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 vamos Nos les dejan un títrico en cabeza, chaval Si te cogen con el lejón ese que llevan en la mano Con fusiño Te hacen una rapa Una rapa de las bestas aquí en vivo y en directo Trisquetos Te hacen una rapa de las bestas Que flipas, vamos Arranca caballero y arranca en todo Venga, con dios No queda títrico en cabeza Ay, que jaretada de reír, chaval ¿Ves? Esto ya compensa todo Todo lo de ayer No, la derrota no Lo de que me vinieran a flamear aquí al canal Capaz Lo de ayer no fue ni una derrota, cabrón Esto fue... Te dejo ahí un pozar Me voy a picar Ya lo pillaréis Hace lo mismo igual, risqueto Vale 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 Para que tengas el berserker No 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 en teoría es completamente de rng en teoría luego dicen que siempre salen las mismas pero ya hubo un par de veces que no fue así a ver si sale tempestos profundidades a ver el patrón el patrón que suele salir es que sale siempre como hay tres rotaciones vale debería salir siempre una de corrupción vale se van tornando las otras en teoría esa es la teoría tendremos que tener muy mala suerte para que no salga ninguna de corrupción no a ver lo lógico es que salga devs y lazarus ya es que aunque la tengamos que subir aunque tengamos que subirle equipo se sube rápido se sube rápido lo que consigamos haciendo profundidades es que lazarus va a ser lazarus va a ser del tirón pum 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 lo malo es que ya ese territorio no es nuestro tío habría que flipar deberíamos recuperarlo tío sí pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo no podemos que quieres ver como cuando nos quitaron el peñón de gibraltar por lo mismo sí sí está mi chabola ahí cabrón teníamos 26 de la gil y viéndonos el chamizo ese no lo quitaron en los cuatro tablones y 8 cartones pero se le tenía cariño eh Dani tenía el cubo ahí para mear y todo tenía el cubo para mear y todo ahí ahora que que ya terminasteis con otra como tanqueo chaval la puta polla eh tío mi puta 4080 que podía estar aquí montada en mi puto ordenador y está allí perdida la mano de dios pasando frío y penurias seguro que se está tocando el repartidor con ella se le habrán quedado los portugueses con el chavis tío cállate me cago en 10 yo ya estaba yendo a la paja de española en portugal eh si fuese a ti toma patada para que vengas otra vez ahí te lo explico uepa toma otra patada no le metes patada ahora ala toma al suelo ya lo pierdas mira que va flying ya se nota que vamos ya sobradísimos de EGS cabrones con uno que subáis ya se puede hacer la siguiente yo voy sin revestimiento y no me gastaron ya coño pues pídeme que yo tengo estamos con la guard ya cabrón yo la guard voy a full y los cabros no pero es que el otro día me quedé indignado de Joker cuando había gente con cosas de tier 2 de comida y demás tier 2 eh no no y lo de las gemas gemas con tier 2 y tier 2 en el equipo estoy en la bandera el que no tenga que venga que le doy si y yo puse que el otro día que ya puedo hacer tanto las gemas de tier alto como las quinta esencias osea me gasté 30 cas tío 30 putas cas para llegar a hacer quinta esencias y me lo pidieron 3 personas de la guild si te digo yo lo que me he gastado para los guantes de Joker la tangada que me ha dado el jefe en realidad pero te compartió no 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 me quiso compartir guau 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 que trol mira con todo lo que me asamblado hubiera comprado 8 casas como la de Dani de ahí de de trol y ma también no no a ver ha sido mala suerte el juego lo que tiene mala mía y me dejaste la maquina calentita eh porque a mi me salio legendario de una te tocaron los 3-7 luego las 3-6 si tío tiró una y le cao yo legendario me voy a poner martillo aquí para y aquí ponte si quieres si tienes el hielo ponte el hielo mejor siempre mejor que el daño es mejor la cortina porque la cortina los paras a todos si o si si la llevas claro me voy a bajar el exceso muchísimo ah vale entonces no 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 me cago en 10 cuanta gente viene piestón subidón 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 mira 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 ala más coleguitas venid aquí venga ya lo vierais y ese porque le fue a pegar allí si estaba aquí conmigo alguien me lo quiere explicar ee 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 mi vida ha sobrao si 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 el problema son los de las lanzas estas que hacen giros en el aire como si fuera fácil piensas cuidado oleada el perro el perro hostia fue por ti risquitos ya le hiciste al perro tambien Son del pueblerino, el perro. ¿Seguro? ¡Ataca, Bobby! De la finca. Era un pastor alemán, papá. Nooo, me comí el silencio. No pude asear, tío. Un presa canal, mierda. Un presa canal. Tengo ahí un prancotirador, tío. A ver, espérate, tío. Toma. Venga. Venga, venga. No, 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 no. Pero, ¿por qué fueron para ahí? Yo flipo, tío. Tengo su puto agro y se van para el puto rollo este de mierda. Por aquí, hombre. Vale. 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 Vale, vale. Vale, que vais a querer mirar. Esto, ¿no? Sí, corre, corre. Las estadísticas, aquí tenéis. Mínimo llevar 200 de cons, ¿vale? No, no debería llevar 202, vale. 250 de ese Terry y el resto a Dex, vale. Y luego las builds facilitan. El Terry robándole la piedra. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ahora fue la policía, ¿no? Ya me incautaron la piedra. Cuidado, Rikete, ¿eh? ¿Hay alguna manera de saber que Dungeon saldrá mañana algún patrón? Ah, vale. Ojalá. El Terry robándole la piedra. Te parece algo bonito, ¿eh? Sí, te la robaste tú, pedazo de rata. Mentira. Todo el mundo te ha visto allí. No tengo ni una esencia encima. Te lo puedo enseñar por tu pantalla. No hay quien lo crea. A ver, compartimos los dos, a ver qué pasa. Yo es que las tenía de antes, ¿no? Claro, yo las tenía de antes, tío. Yo estuve farmeando. Claro, claro. Yo no tengo ninguna, así que... ¿Y la calamita? Tampoco. La calamita también. Es capaz de tirarlas al suelo, Dani, para no dar más. Es que no hay vuelta, que yo no fui. Yo estoy buenamente. Vale. Me confirma, me confirma mi madre que ya tenemos la 40-80. Mañana la tendremos aquí. Esto es muy pronto, ¿eh? Claro. Eh, 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 eh. ¿Hola? Estás parado, estás parado, estás parado. Parada la gente, cabrones. Mima, mima. Tira ulti, tira ulti, tira ulti. Cabrones, que... Es la primera ronda, ¿eh? Quedan dos más. Me gusta ponerlo interesante. Sí. Eso dijo ella. Mientras que te dejaba con la bragueta bajada y con las ganas. No ha pasado. Eh... Salir de ahí es que va a salir el silencio. Ala. Tira. Oye, que te está pegando. A ver a ti. El... El... El Swans. No, no, no. Que no se echen para atrás. Vale. Guardar CDs. Rápido. Matamos estos y siguen toladada. Vale. No matéis todos. No matéis. No matéis. Ahí. Ahora, matadlos. Guardar CDs, eh. Atentos. Vale. No. De verdad, tío. Pero cómo podemos tener tan puta mala suerte con el puto silencio. El agua, el del agua, el del agua, el del agua. Buenísima. Buenísima. Buenísima ese mazazo, tío. Cuidado, explosión. ¿Lo viste, no, hermano? ¿Dónde está la calidad? Uf. Ya ves. Ahí... Ahí es donde se demuestra, en el momento, eh. ¿Me entiendes? Es como en la Champions igual. Claro. En la penalti, en el mundial. Claro, eh. Nervios de a cero. Bueno, a lo mejor te lo sueltan ahora los perretos, tío. La perra esta, dices. Yo creo que... Yo creo que... A ver, a mí cuando me lo tiraron... Fue... En... En el baúl, tío. En los baúles me tiraron a mí. No fue en los bichos. No sé si eso tiene que ser así. Tío, en los cofres... En los cofres los dos suelen dar las mierdas esas, tío. Las de... Avisar. A mí, por lo menos, las veces que me lo han dado han sido en los cofres. Claro, a mí es que... Te digo, el que me dieron... ¿Qué pasa? Era un... Fue uno de hielo, uno de void... Eh... ¿Qué fue lo otro, tío? Ah, el... 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 Rappier lo tengo también. Yo he tenido suerte, en verdad. Mira, mira. ¡Toma! En el pecho ahí. Dios, eso quita... 17.000, chaval. No nos. Madre mía. Cuidado. Au. Ven aquí. Vamos, dímelo la cara. Ven. ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Uf! Venga, por si tienes, chaval. Vale con el pecho, eh. Sí, sí. El pechito. El pechito. El pechito de Dani. Abre Dani, abre que lo parto. Abre. La puta puerta. El pechito. Jajajaja. Jajajaja. Uf, ven aquí. Pedazo. Es normal. Venga, aquí. Es normal. No te dije nada más. Ya, chaval no. Ya, chaval no. Joder, tío. Tiene para todo, ¿eh? Corre, Dani, corre Yo sí, yo corro, yo corro No, no me joda No, pero no vengas hacia mí Estoy bien, estoy bien Me giro, me giro Yo lo que no entiendo es quién tiene una cascara de plátano Ya ves, ¿eh? Cabrones, limpiarme el... El azúcar, el potasio y las vitaminas y las cosas Decidme la verdad Eso fue por las proteínas, ¿no? Os cagasteis un pedete ahí Y dejó marca Seguro Dios, cómo le bailo al tío, ¿eh? Madre mía, cómo le bailo al gatito, ¿eh? Mira, vamos a un lado, a lo otro Nada, vamos a un lado, a lo otro ¡Epa! Toma, patada en la boca, ya lo pillarás Dima, qué grande es, tío La verdad es que me puede comer, ¿eh? Toma El nepe, te puede comer el nepe Con la boca no paraste, ¿eh? A mí me come el nepe, pero a ti que sí te calienta las orejas, ¿eh? Vale, pero no me mato Ya era hora, ya era hora Sí, claro, ahora Ya está, llevo dos runs sin morir Ni en la guarra Dios, hoy te invito a la aparente a cenar, cabrón No te quejes Bueno, a ver, no es mala media A ver, a ver De 20 A ver Menor que la tuya haciendo guantes legendarios Seguro, o sea A ver, aquí el único que le castigan sin cenar es a mí, ¿sabes? Un yogur, cabrón De coco Cuidado, cuidado Ahí, venga Eh, no, no Fue con la penetrante La FK No, me está escribiendo la parte de Rain Ah, vale, vale Hostia, todo lo que viene, pero que habéis liado, chaval Modo difícil Estamos entrenando para la M10 Es, no visteis que es el speedrun Se hace así ahora Y con crippling Y en silencio todos juntitos aquí, ¿eh? Toma Mira, mira, mira que rápido cae Es el nuevo meta Cabrón, esto lo voy a hacer en la M10 Y así será una M11 En vez de dar 6.000, das 7.000 Ayuda, Solshana A ver, mandaron para Wisconsin con el nuevo meta Dificultad M11 A ver, pero de que os quejáis que ahora se le va el crippling y todo ¿Y quién trajo a ese? A ver, tú, subnormal Ven aquí Sí, como hay presente allá Dale, Lesto ¿Qué haces? Estás pegando a través del mundo Estás pegando por aquí Sí, 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 sí Me da esta poda Y los tuneos y todo Me silencio, tío Esto no puede ser Que asco a lo del silencio, tío Ya ves Pero, ¿para dónde te lo llevas? No, yo fui a lotear Y en total, no me iba a tirar bolsa ese cabrón Ya Como un hijo Sabe quién lleva la marca encima Es normal El chinito no es tonto Pero de qué vas disfrazado ¿Qué pega más? ¿La lanza o el estoque? ¿La lanza? No, no, de China Por lo menos, sobre todo para PV La lanza, con diferencia a mí Yo llevo el set este de la China La que te mata a ti Sí, sí Ahora, ahora A esta, a la perra Esta del final Me lo puse Me lo puse por si Me lo puse por si Después querías partirme la cara Que te acojonaras Mira, me trajo un amigo tuyo, Dani ¿Cómo? Mimba, es creeping Venga, le ponemos creeping al boss No hay huevos Venga, vamos ¿Qué, le ponemos creeping al boss o no? Porque a China le desista el juego A subir ya, coño Que me traigo un crippling, eh Mira, ahí lo tenéis No me lo puedo creer Luego que va ¿Una Jenny, qué? No, 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 Jenny Lo podemos dar ahí a la tía Luego, en vez de morir de medio hostia Morís ya solo entrando en la... Los frontales luego son todos En vez de a uno Se va a cagar Nada, Michelin Ponte justo debajo A ver si te cae encima Y le ves las bragas A ver Esa de aquí, ¿verdad? ¡Hostia! Se las vi, se las vi Las tiene corridas Claro, porque tienen una rotura Está perdiendo aceite Por la junta, la culata Toma ¡Hala! Ya te quemas el ratito ¿De dónde ya me sirve? Toma frontal Ahí te va, risqueto ¿Es la tuya? Risqueto, pa' ti Sí, sí Y las balas esas también También ¡Uepa! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Bitch! No, no, a mí si no me haces el nino, nino ¡No, no, no, no! ¡Mira, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡No los matéis! ¡Ey, ey, ey! Ya te los tiraría al suelo No te pongas ¡Joder, Martón, tal! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy a por tu amigo! Venga, todo es al medio Todo es al medio No, con ese aliento, ¿no? No, 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 no lo rompáis ¡Al brille! ¡Al brille! ¡Ven, aquí ven! ¡Me lo como! ¡Me lo como! Eso dijo ella ¡Estoy nuevo, estoy nuevo! ¡Hala, me la llevo! ¡Chiana, ten cuidado! ¿No le está entrando el año? ¡Buena, Ray! ¡Frontal, frontal! ¡Chiana! ¡Mama! La de lateral Sí, me comí la del lado Para esquivar la del frente, tío Tengo un cuerpo de Shaddam muy lejos, tío ¡Ah, metí back! Sí, he estado muy lejos ¿Qué tal? Para ti, Lester ¿Qué pasa? ¿Le pagaste esta vez? ¿Risqueto? ¿Qué no te lo está haciendo, tío? ¡Hombre! ¡A lo que lo he pagado! He dado yo mi vida por salvarlo Eso sí que es un amigo Ya ves Eso lo hacen pocos, ¿eh? Me he pagado simplemente para matar a Shanna, tío Y hacerle tu imagen, tío Dios, qué cabrón viste Amigos, pues se toma Por hablar Ya le pego yo sin parar, ¿eh? Venga, mátalo ya Este personaje, sí Este personaje es de un fresh De Morgaine Robinsinho Pero tengo mi main en Ternano Full hasta arriba de todo Todos golosinas Hay dos cofres grandes de estos ¡Gracias!